¡Contéstame! ¡Vamos a meter todos, vamos a meter todos! En la última carta que escribí, decide el acuerdo entre los dos, aquel acuerdo que decí así, eternamente tú serás mi amor. En la última carta que escribí, decide el acuerdo entre los dos, aquel acuerdo que decí así, eternamente tú serás mi amor. ¡Cuántas cosas prometiste y ninguna las cumpliste! Quiero saber, si es que tienes otro amor, para no estorbarte, dejarte tranquila, y alcanzarte a tu techo, este inmenso dolor, que te apaga la vida, y decirte adiós. ¡Contéstame, por favor! Mi corazón se llena de mucha tristeza, y cuando no te oigo, ni te veo, ni te escucho, ni te debo escribir, algo para mí, que tiene mi ansiedad. Pero una de las cosas que me hace sentirme feliz, y lejos de la ansiedad, es... ¡México lindo! ¡México lindo! En la última carta que escribí, decide el acuerdo entre los dos, ¡Aquel acuerdo que decí así, eternamente tú serás mi amor! ¡Cuántas cosas prometiste y ninguna las cumpliste! ¡Quiero saber, si es que tienes otro amor, para no estorbarte, dejarte tranquila, y arrancar de mi pecho, este inmenso dolor, que te apaga la vida, y decirte adiós. ¡Castellano! 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 ¡Castellano!